En el último programa que tuve la oportunidad y el placer de compartir con Manu Ramos, con nuestro querido amigo repúblico, comentando las noticias de la prensa, en último lugar tratamos una que por su carácter también netamente jurídico, quería dedicarme y ahondar en ella en este espacio de la lucha por el derecho. Y es la apelación que hacían los partidos autodenominados constitucionalistas, que lo son de boquilla, solamente no defienden la constitución, defienden lo que hay ahora mismo, la partidocracia. En este caso se trataba del Partido Popular y de Ciudadanos, apelando, como digo, a la figura del defensor del pueblo como toda solución ante la situación de hostigamiento que está siendo objeto una familia en la localidad catalana de Canet, porque exige o ha conseguido, a través de un procedimiento judicial, que se le dé clases en español en la cantidad del 25% del horario escolar, la misérrima cantidad del 25%, lo que se ha vendido además como un triunfo absoluto del españolismo en Cataluña, cuando es realmente ridículo que el 25% se establezca como ese triunfo inequiparable a anteriores resoluciones. Bueno, pues en cualquier caso, a lo que vamos es a esa invocación absolutamente impotente y enana a una figura ornamental como es la del defensor del pueblo. El defensor del pueblo existe en aquellos regímenes que no son democráticos, que no hay democracia. Efectivamente, cuando existe democracia, cuando existe representación del gobernado y cuando existe separación de poderes, son el representante de distrito en el plano legislativo y la justicia independiente, las que ejerciendo sus funciones dan auxilio frente a los abusos de las administraciones públicas o de terceros a derechos elementales y fundamentales como es el de ser educado en la lengua materna. Esto es lo que ocurre aquí. El defensor del pueblo no defiende a nada. Supuestamente y teóricamente es una figura que ha de defender al gobernado frente a las administraciones públicas cuando es nombrada por consenso entre los propios partidos gobernantes. Se convierte en un auténtico cementerio de elefantes para personas que han sido fieles a los partidos políticos y se les premia de esta manera. Generalmente personas que no han hecho mucho ruido y que no han despertado las antipatías del bando partidocrático contrario. Es lo que ocurre ahora mismo con el señor Gabilondo. Es una figura que se hereda a sí mismo de las pseudo-constituciones partidocráticas del norte de Europa, la figura del ombudsman, y que empieza a ser como un hombre bueno pero que no sirve absolutamente para nada. ¿Qué necesidad existe de que exista un defensor del pueblo si el pueblo, así entendido en ese término tan genérico y tan manido, yo prefiero hablar de los gobernados, tiene un representante legislativo de distrito y tiene a jueces y magistrados independientes a los que acudir? Sobra absolutamente. Y contrasta con esta alegación o invocación de la figura del defensor del pueblo la ausencia de, digamos, apelación igualmente a alguien que sí que tenía que ejercer sus funciones, que es la propia fiscalía. El fiscal sí que es el defensor neutral del derecho, es el defensor del derecho, no de las partes en liza. Cuando un derecho fundamental se ve lesionado de la manera que se ha visto lesionado en este caso, es la fiscalía la que incluso de oficio debe tomar cartas en el asunto. ¿Qué ocurre? Que la fiscalía no actúa o lo hace de manera al menos simplemente simbólica y sin implicarse en el asunto y tomar decididamente cartas en el mismo como correspondería, porque obedece a una estructura jerárquica en cuya cúspide se encuentra un fiscal general del Estado, también dócil por naturaleza, en cuanto que es nombrado directamente por el jefe del ejecutivo. ¿Qué ocurre? Que en esta estructura jerárquica y de obediencia debida regida por el principio de subordinación, pues naturalmente nadie va a excitar el cero de la fiscalía desde el propio poder político en cuanto que éste y la jefatura de esa fiscalía está en manos de un partido que depende de los acuerdos que tiene con los propios partidos nacionalistas que son los que promueven y separatistas este hostigamiento contra esta familia en cuestión. De esta manera, la fiscalía deja de ser el neutral defensor del derecho y de los intereses de los más desfavorecidos. No es casual que la fiscalía en los procedimientos civiles asuma también la defensa de menores e incapaces, pues permanezca en un plano residual cuando no absolutamente ausente. En tanto, para ellos, el valor de su razón de obediencia está en acatar las órdenes que son simplemente no molestar al nacionalismo, al separatismo, sacrificando a un menor y sacrificando a una familia como efectivamente pasa en este caso. Por tanto, y en resumen, sobra el defensor del pueblo, el defensor del pueblo en un sistema democrático, en una democracia, sobra absolutamente, no sirve para nada, no sirve para la coartada y excusa que se utiliza en las partidocracias y la fiscalía, desde luego, ejercería con auténtica separación de poderes, perpaneciendo de hecho y de derecho también a la propia jurisdicción, no sólo nominalmente como es ahora, integrándose en el propio poder judicial, mal llamado poder judicial, sino en ese ámbito de la justicia regido por el Consejo de Justicia, en los términos que refiere Antonio García Trevijano y que sustituiría al actual Consejo General Poder Judicial, pudiendo realizar sus funciones con absolutamente independencia y servir a lo que tiene que servir, que es al derecho y no al gobierno como ocurre ahora. Gracias. 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 Gracias.